Bueno, empezamos donde terminó el capítulo anterior, igual que siempre, nos estrellamos con el tren y ahora tenemos que salir de aquí, tenemos que romper este cristal. Dice, la ventana se rompió en el choque, quizá podría usar algo para romperla completamente. Aquí tenemos una palanca, una tubería, que se puede quitar, pero no con las manos, así que vamos a abrir esto. Tenemos una sierra y aquí tenemos un vendaje. Obviamente con la sierra nos llevamos el tubo y con el tubo es con lo que podemos romper la ventana. Y ya podemos salir. Está demasiado oscuro, hay que dar luz y tenemos el primer puzzle. A ver, aquí arriba solo pueden ir dos, solo pueden ir o este, este. Estos dos solo pueden ir aquí, pero no sabemos si el primero, este va aquí o este va aquí, uno de los dos, tiene que ser. Pero al menos tenemos dos, que es seguro. Luego, aquí solo puede ir este o este que está aquí. Ah, ya está hecho. Mira, sin querer, está hecho. Listo. Ya tenemos luz. Esto se divide en dos partes. Vamos a ir por aquí primero. Vamos a sacarle una foto a esto. Aquí tenemos un vagón, pero está atado con una cadena. Por aquí no podemos ir. Y esto está cerrado. Nada, vamos hacia atrás. Aquí hay una entrada que no podemos pasar porque hay gas. También se divide en dos partes. Vamos a ir primero, por ejemplo, a la derecha. Y aquí tenemos... Una caja. Tenemos que saber el orden correcto de los números. Nos llevamos un pico. Y aquí falta una palanca. También tenemos que bajar esta escalera. Y aquí tenemos... Tenemos que empezar aquí y llegar hasta aquí en un orden correcto. Que ya lo descubriremos. Hay una puerta cerrada con llave. Y si seguimos... Aquí no podemos pasar porque no hay luz, igual que antes. Y hay que abrir esto para... Para dar luz. Y aquí tenemos... Vale, este es el orden... Vamos a sacarle una foto. Este es el orden que vimos antes. Y aquí tenemos un laberinto, que ya lo miraremos después. Y aquí hay... Esto se abre con una combinación, un número. Que es la suma... De estos símbolos. Que también lo veremos. Bueno, tenemos uno de ellos, que es... Este. Vamos a ir ahora por la izquierda, aquí. Y tenemos que colocar correctamente... Un dibujo. Tenemos que hacer un dibujo con estas líneas. Para abrir la puerta. Y aquí que tenemos... Un trozo de madera. Vale. Como lo único que tenemos... Es la combinación... Pues vamos a por esto. Tiene que ser... El 1 empieza aquí... Y va... En el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, el 1 va aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora sí. Ahora sí está en el orden correcto. Bien. Tenemos una llave. Que es la que abre esta puerta. La del almacén. Aquí, a la izquierda, tenemos... Una cadena. Que podemos bajar o subir. Vamos a bajarla del todo. Pero no baja del todo. Aquí lo vemos. El cabestrante está atascado y no puede llegar hasta el fondo. Eso significa... No llega. Lo que quiero es engancharlo. Pero no llega. Hasta abajo. Y aquí... Vale. Tenemos un cortapernos, como lo llamó antes. Esto ya lo está hecho. Y aquí tenemos otra solución del puzzle que está aquí. Tiene que empezar en el rojo. Aquí dice... Empieza en el rojo, verde, azul y amarillo. Rojo, verde, azul y amarillo. Otra vez. Rojo, verde, azul y amarillo. Rojo, verde, azul y amarillo. Y rojo y verde. Un puzzle dentro de un puzzle. Vale. Tenemos que conectar... La entrada de esta tubería... Con la salida. Pero... Aunque no tenemos que usar todas las tuberías... No puede haber ninguna salida que esté abierta. Así que tiene que estar todo el circuito cerrado. Si empezamos por el final... Vemos que... Estas dos piezas solo pueden ir así. Porque si fuera así o así... Quedaría esta abierta. Así que vamos a intentar seguir. Esta solo puede ir así. Esta... Podría ir también así. No. Esta tiene que ir así. La única que me queda es esta que está aquí. Ahí estamos. Cerrado. Queda el circuito cerrado. Aunque no hemos usado todas las piezas. Y tenemos... La gasolina del barril. Que la hemos tirado toda por el suelo. Vale. Ahora... Esto ya estaría. Solo nos queda esto. Tenemos el... Lo que llaman el cortapernos. Que lo utilizamos... Para cortar aquí. Podemos cortar... La cadena. Y llevarnos la palanca. Y la propia cadena. Ahí no. Ahora... Aquí se me ha olvidado... Al abrir... Esto se me ha olvidado llevarme... El candado. Ahora... Vamos aquí... Donde estaba... Esta cadena que no llegaba... La utilizamos... Y lo cerramos con el candado. Ahora podemos abrir... Podemos subir la cadena... Y abrir esta... La puerta esta. Tenemos... Una palanca... Y tenemos un reloj. Vamos a hacerle... Una foto al reloj. Bien. Esta palanca... Nos va a servir... Para colocarla aquí. Y con esto... Bajamos... La escalera. Sacamos una foto... A estos símbolos. Y otra... A este. Y aquí tenemos una foto... Con todas las caras... Tapadas. Están rayadas. Vale. Nos llevamos... La tarjeta transparente. A ver... 16 de febrero de 1954... 16 de febrero de 1954... Esta es la primera de una serie de bitácoras... De documentación... Que documentan la llegada... Exploración y establecimiento... En la isla... Deshabitada... Ubicada en 5106... Norte 157-18-18-Oeste... El gobierno nos ha contratado... Para construir un puesto de avanzada... Para monitorear... La actividad militar... En el Océano Pacífico Norte... Se ha aprobado la financiación... Para un contrato de 4 años... Y se ha armado un equipo... Para comenzar la construcción... Lo antes posible... Planeamos embarcarnos... Para la isla... En 18 días... Siempre y cuando... No se encuentren obstáculos... 3 de marzo de 1954... Al llegar a la isla... Enviamos un equipo... Para estudiar la viabilidad... De ciertas áreas... Mientras que... El resto de equipo... Trabaja... En la descarga del equipo... Y en el establecimiento... Del campamento base... Debido a la naturaleza secreta... De este proyecto... Hemos comenzado... La exploración sísmica... Para encontrar la región... Más adecuada... Para el desarrollo subterráneo... La construcción... Debería comenzar... En aproximadamente... 15 días... En uno de estos lugares... 19 de noviembre de 1954... La excavación... Está en marcha... En la región norte de la isla... Estamos en camino... De terminar la excavación... En septiembre de 1958... O van a tardar... Después de lo cual... Comenzaremos a construir... Los cimientos de la institución... Aunque el proyecto en general... Ha ido bien hasta ahora... Varios trabajadores... Que operan en el interior de la mina... Han enfermado... Y se han visto obligados... A dejar de trabajar temporalmente... El gobierno ha negado... Cualquier petición de evacuación... Alegando la importancia de la misión... Como no tenemos un centro médico permanente... Hemos establecido una enfermería provisional... En el interior de la mina... Para albergar a los afectados... La excavación continuará normalmente... Sin embargo... Se tomarán medidas más estrictas... Para monitorear... Mejor a los trabajadores... 2 de diciembre de 1954... Más trabajadores han sido afectados... Y han sido aislados en la mina interior... He comunicado la gravedad de la situación al continente... Y han accedido a evacuarlos de aquí... Esperemos que lleguen pronto... 19 de diciembre de 1954... Todos los demás han sucumbido... Tuve que colapsar la mina interior... Ah, fue él... El que tapó todas las entradas... Y atrapar a todos dentro de mí... Por mi propia seguridad... Han sellado la entrada a la mina... Ahora me doy cuenta... De que la evacuación nunca fue una opción... Estoy empezando a ver cosas... Que sé que no son posibles... Me temo que es cuestión de tiempo... Antes de sucumbir también... Y aquí se acaba... Así que todo esto lo hizo el gobierno... Y algo han encontrado aquí... Al hacer la excavación dentro de... Dentro de esta montaña... Han encontrado algo... Vale... Tenemos... La tarjeta... A ver dónde era... Vamos a ver dónde coincide... Coincide con... Este sitio... Aquí... Correcto... Foto... Tenemos que centrarnos en el recuadro... Y ese es el dibujo... Que hay que hacer... El dibujo de dentro... Del recuadro... Vamos a ampliarlo... Es el que hay que hacer aquí... Este va hacia abajo... Así... Ese es el dibujo creo... Correcto... Nos llevamos un destornillador... Y ya está... Es lo único que hay... Este destornillador... Nos va a servir... A ver si llego... No... No era aquí... Para esto... Para abrir... Esta tapa... Si tiramos de la palanca... Vemos que está cortado el cable... Y salen chispas... Entonces... ¿Qué hacemos? Usando el palo... Y el vendaje... Creamos una antorcha... La antorcha... La mojamos en gasolina... La colocamos aquí... Y tiramos de la palanca... Y las chispas... Encienden una antorcha... Ahora con la antorcha... Ya puedo entrar aquí... Explosivos... Abrimos con la palanca... Y aquí tenemos... Una caja de explosivos... Y tenemos que resolver este puzzle... Más adelante... Y vamos a sacarle una foto... A esto... Y de aquí ya está... Y por este lado tenemos... Fusible explosivo... No... Realmente es una mecha... Realmente es una mecha... Vale... Y ahora... Creo que ya podemos resolver esto... El primer número es la suma de estos dos... Es 33... Que es el primer símbolo... El símbolo del escudo este... Más... El reloj... El reloj marca las 10... O sea... 33... Más 10... 40... Y 3... Este es un poco más complicado... El de la derecha... Es... La luna... Que es esta... O sea... Es un 7... Y este es más complicado... Son estos símbolos... Tenemos esta especie de ángulo... O parece un ojo también... Que lo miramos... Aquí es 10... Más este símbolo... Que es 8... O sea... 18... Más este... 18... Más... 5... No... Creo que es 5... Sí... O sea... Son 23... Este sería 23... Y a 23 hay que restarle... 7 dijimos... Que era la luna... ¿No? Pues serían... 16... O 16... A ver... Eso es... Y cogemos... Un montón de piezas de madera... Las piezas de madera... Tenemos que usar... Todas las piezas... Para tapar... Todas las... Las partes negras... Este va aquí... Este va aquí... Y este va aquí... Y es así... Vale... Dinamita... Podemos usar... Esto... Con la mecha... Y tenemos la dinamita... Y con la antorcha... La encenderemos... ¿Dónde colocamos esto? Pues en el muro... Seguimos más atrás... Más aún... Aquí... En este muro... Y lo encendemos... Vale... Ya podemos entrar aquí... Esto está bloqueado... Está... Pero con el pico... Ya tenemos una máscara de gas... Para poder atravesar la parte... Del gas que vimos antes... Esta parte que estaba bloqueada... Ahora podemos atravesarlo... Y esta es una zona nueva ya... Aquí hay que saber el código... Vale... Esto es una sierra... Una sierra de madera... Bueno... Para cortar madera... Vale... Aquí hay que... Rellenar todo... Pero solo de un... De una... No puedo soltar... O sea... Hay que pulsar... Y hacerlo completo... No... Así no... Así... El primero... Y todos son los mismos... Vale... Y el último... Sería así... Y de aquí... Nos llevamos una llave inglesa... Vale... En la sala de calderas... Tenemos... Una mesa cerrada... Y aquí... Bueno... Aquí podemos subir y bajar... Tenemos que conseguir que esté... En la parte verde... Pero... Este no funciona... ¿Por qué? Porque esta tubería está rota... Así que... Abrimos la tubería... Nos llevamos la llave... Y tenemos que encontrar otra tubería de repuesto... Esta es la llave que va aquí... Y a medida que la abrimos... Se van activando... Ahí... Vamos a ir borrando cosas... Vale... Vamos a sacarle fotos... Esta... La siguiente... Y la última... Bueno... Nos llevamos... El rollo de cinta adhesiva... Y sacamos la última foto... Está claro... Que... Es la combinación... De... De aquí... Rojo y rojo... Verde y azul... La siguiente sería... Azul, rojo, azul, verde... Verde, verde... Rojo, rojo... Vale... Y aquí a la izquierda... Tenemos... Un paño... Un trapo... Aquí tenemos un foco... Que está roto... Porque... Está roto... El... El... Y lo podemos... Arreglar con la cinta adhesiva... Ya estaría encendido... Pero... La ventana está llena de porquería... Así que deberíamos... Limpiarlo... Bajamos... Con el serrucho... Quitamos la... La tabla... Y aquí... Vamos a sacar una foto a esto... Y... Esta de aquí... Es la solución... De este puzzle... Tenemos... Un rombo... Con un triángulo dentro... Que solo puede ser... Este... El único rombo que hay... Y el triángulo tiene que ser... Este... Vale... Parte del centro... Este rombo de aquí... Es el mismo que el exterior... Así que solo me quedaría... El cuadrado... Que va por fuera... Y ahora tenemos... Un triángulo... Dentro de otro triángulo... Podría ser el triángulo grande... Pero... Tiene que partir... El triángulo de dentro... Tiene que partir del centro... De cada línea... Así que no puede ser... El triángulo grande... Solo puede ser... Este que está aquí... Y esa es la solución... Nos llevamos el limpiacristales... Este... Que con el paño... Podemos limpiar... Esta ventana... Y ya tenemos luz... Ahora sí que hay luz... En este cuarto... Podemos salir por la ventana... Podemos salir por la ventana... Y aquí está la tubería de repuesto... Tenemos que volver con ella... No... Para adelante... Ahora... Esta válvula sí funciona... Esta válvula sí funciona... Y ahí está... Está en el verde... Y como está en el verde... Podemos abrir esta puerta... Bueno... Zona nueva... ¿Podemos ir a izquierda o a derecha? Vamos a ir a la derecha... Vamos a ir a la derecha... Aquí... Hay un candado... Aquí ya no podemos seguir... Hay que resolver este puzzle... Para activar la luz... Así que... Hacia la izquierda... Otra vez... Se bifurca... Tenemos aquí... Un semáforo... Vamos a ir hacia la derecha... Y aquí tenemos... Un chorro de... Parece petróleo... Bueno... Como siempre... Aquí llevan petróleo... Al aceite... Aquí tenemos una valla... Que hay que abrir... Y se abre... Con el control de la valla... Ya lo vemos aquí arriba... Control de valla... Hay que buscar... Engranajes... Para poder activar... Este... Y estará este engranaje... Estos dos engranajes hay que activarlos... Pero faltan engranajes... Tenemos aquí... Otro puzzle... Que pone secuencia... Si pulsamos... Nos da una secuencia... Y tenemos que adivinar... Las tres secuencias... A ver... La última si me sale... A ver... Otra vez... Esta... 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 Y luego... Hacia abajo... Vale... Eso es... Y tenemos... El semáforo activado... El semáforo que hemos visto antes... Ya lo tenemos activado... Vamos a sacarle una foto... Una foto en el rojo... Una foto del verde... Y cuando cambie al amarillo... Foto del amarillo... Vamos a ir borrando ya... Vale... Vale... Solo tenemos el semáforo... Que tenemos por aquí... Está demasiado lejos... Para ver lo que hay al otro lado del puente... Esto está cerrado... Y esta barra de metal... Debe ser lo que está cerrando la escotilla... Aunque está dentro de un cristal grueso... Pues aquí no podemos hacer nada... Vale... El semáforo... Es para resolver este puzzle de aquí... El rojo... Tiene que estar entre... Estos dos símbolos... Estos dos... Estos dos triángulos... Que son... Aquí... El verde tiene que estar... Vamos a quitar este pelo aquí... El verde tiene que estar ahí... Ay mira... Y justo el amarillo era ese... Ya está activado... Pues ya está... Esta es la solución... Casualidad el amarillo... Pero bueno... Lo hubiéramos hecho fácil... Tenemos... Un cubo... Y otro puzzle aquí... Que ya veremos después... Y un juego de llaves... Con el cubo... Nos llevamos... Aceite... El aceite... Que... No... Sirve... Decía que... No abre porque estaba bloqueada... Echamos aceite... La puerta está oxidada... Y ahora sí se puede abrir... Echándole el aceite... ¿Qué apodo le dieron a la vieja camioneta? Blue... ¿Qué más? Blue algo... Tenemos el imán... Aquí tenemos el mapa... Que... Podemos sacarle una foto... Pero no creo que haga falta... Vale... Y aquí tenemos... La lámpara... Que le hemos quitado la bombilla... A ver... El imán... Podría servirnos... Para abrir... Para mover... La barra de metal... Y poder abrir esto... Y... Tenemos... Esta es la solución... Del puzzle de la excavadora... Vale... Vemos que... Primero vamos a empezar por el rojo... El rojo empieza en uno... Para dos... Y de dos... Pasa a cuatro... A tres... A cuatro... Y a tres... Y... Del cinco va al dos... O sea... Aquí va un cinco... Vale... Esta es la parte izquierda... Y la derecha es el azul... Del uno salta al dos... Bueno... Vamos a mirar... Los fijos son... El cinco y el dos... Que no lo podemos mover... Así que el dos... Tendría que venir... El uno... ¿Cuál es el que viene? Este va el uno... Hasta el dos... Del dos salta al tres... Y al cuatro... Aquí va el tres... Y aquí va un cuatro... Y ya está... Tenemos un engranaje... Aquí... Usamos las llaves... Y tenemos... Unos prismáticos... Estos prismáticos... Estos prismáticos... No, el otro... La izquierda... Estos prismáticos... Sirven para ver... La camioneta... Que nos decía antes... ¿Cómo se llamaba la camioneta? Buggy... Blue Buggy... Así que ponemos aquí... Buggy... Y nos quedamos... Con... Otro engranaje... Y tenemos una... Una bombilla ultravioleta... Que colocamos aquí... Y le sacamos una foto... A esto... Aunque quizá... Así... Mejor así... Bueno... Faltan dos engranajes... Y me los he dejado atrás los dos... Uno estaba aquí... Me lo dejé atrás... Y el otro... Aquí... Ya tenemos los cuatro... Que hacen falta para abrir la verja... Vale... Los colocamos así... Este aquí... Y este aquí... Y deberían... Ahora se abren... Vale... Vemos que este símbolo... Bueno... Ya podemos ir borrando cosas aquí... Vale... Este símbolo es el mismo que está aquí... Pero está al revés... Así que... Esta es la secuencia correcta... Aquí... Y este... El último... Ya estamos en una zona nueva... Aquí tenemos un candado... Y tenemos que llegar... A esta puerta... Pero... Esta... Hay que llenar esto de agua... Para poder pasar... Estas cajas suben... Flotan hasta aquí... Y podemos pasar al otro lado... Para hacer eso... Hay que abrir esta puerta... Primero... Hay dos válvulas... Y hay que abrir las dos... Vale... Este puzzle... Tenemos que sacar... Poner el orden correcto... Para sacar las barras rojas... Y las azules... La primera sería esta... Que no se atasca con nada... Vale... Vamos a poner... Esta la segunda... No... La segunda sería... Esta que está aquí... Ahí estamos... Esa es la tercera... Vale... La cuarta... Ahora sí... La quinta... Sería esta... Que está aquí... Esta es la seis... A ver si este es el orden... No... Al revés... Ahí está... Un martillo... Y vamos a sacarle una foto... Esto ya estaría... Y le vamos a sacar una foto... A... El cuaderno de geometría... Vamos a la otra válvula... Al fondo hay una puerta... Pero... Al bajar la palanca... Al soltarla... Se baja solo... Sí... Tenemos que encontrar algo... Y vamos a sacarle... Otra foto a esto... Ahora... Con esos dos... Con esas dos fotos... Con esta... Y con esta... Tenemos que sacar la secuencia... Vemos que de este símbolo... Salta a este... Y a este... Salta a dos símbolos distintos... Y este también salta a dos... Así que aquí irá... Un símbolo que salta a dos... Y aquí irá... Otro símbolo que salta a dos diferentes... Este por ejemplo... Salta a triángulo... Y también salta a rectángulo... Así que vamos a probar... Este primero... Y ponemos un triángulo aquí... Y un rectángulo aquí... Ahí... Ahí... Ahora... De rectángulo... Saltaría a un hexágono... Y el hexágono tiene que saltar a dos... Correcto... Salta a triángulo... Que sería aquí abajo... No... Aquí es un triángulo... Ahí está... Salta a triángulo... Que es aquí... Y salta... A... Este símbolo... Correcto... Eso es... Esa es la secuencia... Un cincel oxidado... Vale... Y le damos a la válvula... ¿Dónde estaba la puerta? Aquí estamos... Si ponemos el cincel... Y el martillo... Nos cargamos... La cerradura... Nos llevamos la escalera... Y la escalera la vamos a colocar... Debajo... Para que no se baje la puerta... Y ya podemos abrir... Esta válvula... Se llena de agua... Y ya podemos pasar al otro lado... A la salida... Vale... Otra zona más... Tenemos... Esta parte a la izquierda... Ahí hay una llave... En el estanque... En el estanque... Y aquí hay que resolver esto... Que es un... El típico puzzle... Vamos a ver... Este tiene que ir aquí... Segundo... Este tiene que ir... Aquí... Seguramente... Luego... Este... El... Aquí... El... Llega... Si... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pala. Y aquí tenemos la caña. ¿Qué podemos utilizar? La caña... No, esto no. Con el sedal. Para pescar la llave. Llave oxidada. Abrimos la puerta y... Esa cama parece bastante tentadora. Creo que sería mejor que durmiera. Vale, otra vez dormir. Otro sueño más. Estoy al principio del juego. El prólogo es así. Todo ha sido un sueño. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un sueño. ¿Todo eso fue un sueño? ¿O esto es el sueño? ¿O esto es el sueño? ¿O esto es el sueño? No. 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 Nos faltan trozos de papel para terminar de rellenar algo. Aquí tenemos uno. Estos deben ser los hombres que solían vivir aquí. ¿Cómo terminaron? ¿Cabar aquí? Vamos a hacerle una foto. Vamos a ir borrando. GANZUAS 29 de abril de 1997. No tengo mucho tiempo para escribir esto, pero puede ser mi última oportunidad para revelar la siniestra verdad detrás de Flair. Mi nombre es William Dines. Yo era un científico principal estacionado en la instalación principal. Hace dos años fui asignado al proyecto Flair con el propósito de estudiar la anomalía del Pacífico Norte. Se me prometió que este proyecto era para el avance del conocimiento científico. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que descubrí la verdad. Para evitar que esta entrada se asemeje a los desvaríos de un loco, solo diré que se está estudiando y aprovechando un arma. Un arma que ningún poder debería poseer. Mi conciencia me dicta que debo detener esto por cualquier medio necesario. Por lo que mi colega Desmond y yo hemos tomado medidas contra la dirección de Flair con la esperanza de poner fin a esta instalación. Sin embargo, nuestras intenciones no pasarían desapercibidas por mucho tiempo y nos encerraron en el sector C bajo el pretexto de que habíamos sido infectados por un patógeno maligno. Ah, o sea que lo que leímos antes de que estaban infectados era mentira. Sabiendo que nuestro fin estaba probablemente cerca, nos salvó un incidente en Lambda. Un incidente al que nuestros captores se refirieron como la brecha. Nuestros captores se fueron a Lambda y dejando a Desmond y a mí encerrados solos en el sector C. No mucho después se activó el sistema de alarma de toda la isla, lo que significó una emergencia en Lambda, pero también desbloquear las puertas antiexplosiones que impedían nuestro escape. Huimos en la noche y nos escondimos hasta la mañana, donde seguimos alejándonos de Lambda tanto como podamos. Hasta que podamos evitar ser capturados esperamos alertar a las autoridades del continente sobre la grave situación, ya que aquí no se puede confiar en nadie. 2 de mayo de 1997. Hasta ahora no hay señales de que nadie nos persiga, o han renunciado a intentarlo o no queda nadie para buscarlo. Encontrar comida y refugio se ha convertido en nuestra primera prioridad, ya que el invierno se acerca rápidamente y el clima es conocido por ser errático. Hemos establecido un pequeño campamento cerca de un pequeño estanque que usamos para atrapar peces, ya que la falta de animales terrestres hace difícil la caza de animales más grandes. El contacto con el continente ha demostrado ser inútil, y por lo tanto nuestras esperanzas de rescate disminuyen. Encontramos un lugar adecuado para un asentamiento permanente cerca de Agua Dulce, y esperamos terminar de construir antes de que llegue el invierno. 12 de noviembre de 1997. Ha pasado un tiempo desde mi última entrada. No he tenido mucho tiempo para escribir, ya que ambos hemos estado ocupados. Terminamos de construir la cabaña, y se ha mantenido bien hasta ahora durante los meses de invierno. Gracias al estanque que hay cerca, no nos falta ni comida ni agua fresca. Como no hay mucho que hacer por aquí, nos hemos adentrado en la isla para buscar algo que pueda ser útil, y nos hemos topado con las ruinas de un viejo edificio más allá del estanque. Planeamos salvar cualquier suministro que podamos encontrar allí en los próximos días. 14 de noviembre de 1997. Desmond está desaparecido. Fuimos a salvar las ruinas que descubrimos hace un par de días, y él se tropezó y se rompió la pierna después de caer en un sótano. Rompiendo mi prioridad de no volver nunca al sector C, volví para encontrar algo que le ayudara a caminar. Al volver a las ruinas, había desaparecido del sótano, y no había rastro de donde pudo haber ido. No sé qué locura le llevó a huir al bosque con una pierna rota, pero no puede haber sido muy lejos. Planeo buscarlo durante la noche, probablemente no sobreviva mientras la temperatura baje drásticamente. No sé si podré volver, pero si alguien lee esto le imploro. Abandone este lugar y nunca le diga a otra alma de su existencia. Ahora me doy cuenta de que la verdad de esta isla es mucho más profunda de lo que podría haber imaginado. Es mejor que este lugar permanezca olvidado. ¿Qué habrán encontrado? ¿Qué armas será la que habrán encontrado los militares? Vale, aquí tenemos... Un trozo. Vamos a colocarlo por aquí. La temperatura exterior se hizo más fría. Tal vez debería encontrar algo en esta cabaña. A ver, ¿qué podemos encontrar? Ahí está. Estos guantes y este abrigo me mantendrán caliente. Bien, ya puedo salir. Se ha congelado todo. La tapa de madera está cerrada con clavos. Vale, nos llevamos un poco de leña. Y aquí utilizamos la ganzúa. Vale. Hay que abrir en una secuencia determinada los pines. Todos. Así. Este. 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 Y este. Y ya estamos dentro. Nos llevamos líquido para encendedores. Aquí está el otro trozo de papel. Y volvemos a la otra cabaña. Vamos a colocar el papel. Este va más o menos por aquí. Falta un trozo. Vale. Vale. Vimos aquí. Ahora que está congelado el río. Puedo pasar al otro lado. Aquí tengo unas cerillas. Y la foto esta me decía cavar aquí. Le falta una perilla. Vale. La perilla está ahí dentro. Pero está congelada. Así que. Echamos madera. Le echamos el líquido. Y vamos a convertir el hielo en agua para poder coger la perilla. Utilizamos la perilla aquí. Y ahora tenemos que conectar las dos líneas. Que es... Ahí. Eso es. Este es el último trozo de papel que nos queda. Faltaría otro. Pero es que ese no nos hace falta. Bueno, ese otro no está. Foto. Y ahora... No. Este no. Este. Vale. Aquí. Así. Así. Y... Así. Baja la rueda. Del molino. Y... Se abre la puerta. Tenemos una manivela. Y esta manivela es la que va aquí. Para poder atravesar todo esto. Bueno, ya estamos al otro lado. Aquí tenemos un saco. Aquí tenemos un saco. Una bolsa que está colgando. Tendremos que bajarla. Una caja de cazador. Cerrada con llave. Aquí es donde se cayó el amigo. Que ya hemos leído que se cayó y se rompió una pierna. Es aquí. Una llave hexagonal. Y aquí tenemos un dibujo. Vamos a hacerle una foto. Vamos a empezar a borrar ya. Aquí tenemos otro dibujo. No se permite la entrada a personal de nivel de autorización 4 o inferior. Aquí es donde tenemos que entrar. Vale. Tenemos que... Rellenar todas las líneas. Pero de un solo tirón. Sin... Sin repetir. Ah, este tenía que haberlo pasado antes por ahí. Antes de bajar. Vale. Tenemos que rellenar todas las líneas. Sin pasar dos veces por ninguna. Así que vamos a ver. Vale. Esta parte izquierda ya estaría. Ahora hay que hacer lo mismo. Con la derecha. Y ya está. Vale. Tenemos esto abierto. Una llave. Y aquí aparece el 3 en raya. Vamos a sacar una foto a esto. Y aquí tenemos un candado con combinación. Y esto... Estos símbolos que están aquí son para eso. Son para resolver este buzle. Pero nos faltan símbolos. Vale. Vamos a ir atrás. Hasta aquí. Y vamos a ver... Aquí está. A ver. De un cuadrado va a dos lugares. Hacia abajo y hacia la derecha. O sea, el único sitio que va hacia abajo y hacia la derecha es este sitio aquí. Así que aquí va el cuadrado. El rombo va a dos lugares en diagonal. Solo puede ser este. El rombo va aquí. Lo que pasa es que, claro, si lo dejo aquí... Bueno, luego ya lo quitaré. Seguramente tendré que sacar estos dos. Ahora, la estrella va dos hacia abajo. Como este ya está ocupado, tiene que ser aquí. La estrella tiene que ir aquí arriba. Y... El triángulo... Tiene de dos. O sea, el triángulo va aquí. Vale. A ver cómo los quito. Ahí estamos. Tenemos otros dos símbolos más. Una ballesta. Y nada más por aquí. También tenemos una llave. Que es para abrir... La caja de cazador. Y ahora ya tendríamos lo suficiente para armar la ballesta. Y esta ballesta sirve... Para poder tirar el saco este que está aquí. Si lo veo... Ahí está. Tengo que cortar la cuerda. Y este es el número del candado. Tres, nueve. Uno, cuatro. Vale. Nos llevamos esta hoja. Que va aquí. Y tenemos otros dos símbolos. Ahora ya podríamos abrir... Esta puerta. A ver. El símbolo... Este va hacia arriba. Así. Este que está aquí. Así. Este va así. Este que parece un caballo va así. Y... Este va de esta manera. Y el arco va así. Bueno, tenemos... Un coche... Que está cerrado. Y que ni siquiera tiene gasolina. Vale. Tenemos otro puzzle. Podemos salir. Aquí tenemos la gasolina. Y otra lámina. Bueno, podemos seguir más adelante. No. Esto lleva a lambda. A seis kilómetros. Por eso necesitamos el coche. Vale. Y esta... Vamos a ir borrando. Vale. Vale. Este puzzle... Se resuelve con las láminas. Vamos a sacar una foto. Ya podemos llenar... De combustible el coche. Ya tiene combustible. Pero nos falta abrir la puerta. Y tampoco tenemos la llave del coche. Vale. La solución... Sale de aquí. Aquí vemos que hay una línea... Que atraviesa todo. Así que este tiene que ser... Así. Y luego tenemos... X o cruces. Este sería una X. Este también. Este sería una cruz. Otra X. Otra X. Y una cruz. Y ya estaría abierto. Tenemos la llave del coche por un lado. Y tenemos un calendario. Que vamos a hacerle... Una foto. Vale. Y ya estaría abierto. Y ya estaría abierto. Vale. Si os fijáis... Esto es lo mismo... Que el calendario. Los dos primeros días... Están vacíos. Y aquí también. Y los tres últimos... También están vacíos. Y aquí también. Solo hay que colocar... Los números... Números en su día correcto. Por ejemplo, el 2 es miércoles y va arriba del todo. O sea, sería 1, 2, 3, 4 arriba. Este va aquí. El 6 es domingo y va aquí. El 12 es ahí. El 15 es martes. El 17 es jueves. ¿Qué más? El 25 es viernes y quedaría el 28, que es lunes. Y ya está abierta la puerta del garaje. Ahora, con la llave, abrimos el coche y nos vamos a las instalaciones Lambda. A ver si nos estrellamos otra vez, como con el tren. Empezamos igual que terminamos. Lo raro es que el coche todavía funcione. Está hecho un asco. Totalmente oxidado. Mira, ya hemos llegado. ¡Suscríbete al canal! Pedazo de agujero Y la puerta tiene que ser resistente Así que a ver ¿Qué le ha podido hacer un agujero tan grande a una puerta así? Final del segundo capítulo ¡Gracias por ver el video!